¡Ay, vallita! ¡Que nos vamos! ¡Vamos a terminar la reina! ¡Ay, vallita, que me vamos a irmejo! ¡Sí! ¡Ay, vallita, nos vamos! Tranquilita ella. Mira, Catalina la saluda. Sí. Hasta luego, vallan. Mi amor, mi amor. ¿Qué la pondría así, mejor? Pues si se mete para acá, que no se quede sal. No se lo queda muy cerrada. Está aquí, pero... Si se sale aquí, se puede volver a entrar. ¿Qué me vayas? ¿Qué te ha quitado el de vallas?